...de los españoles, y la de la de San Juan... ...sobre todo en la parte económica. Javier Sanguinetti, que es un jugador que me imagino ya está siendo apalabrado por otros clubes, tomó la decisión de pedir un permiso especial para ir a su país, visitar a la familia, por esta situación que estamos viviendo. Bueno, la dirigencia se la dio. Y además de que hay una deuda importante en el tema económico con el argentino. Entonces el dirigente, el presidente Wilson Martínez, trata justamente de buscar los medios económicos. Porque miren, San José, al igual que la mayoría de los equipos, su fuente de ingreso es la recaudación. Y al no tener partidos en la ciudad de Oruro, de verdad que sufre un golpe tremendo en la parte económica. Y también tiene otro problema con exdirigentes. El presidente Ceballos, ¿se acuerda de él? También hay una demanda de San José en contra de este paspresidente. Vamos a ver con esta nota de Seoruro. Lastimosamente, el argentino Javier Sanguinetti, en pasados días, no se presentó a las prácticas, debido a que hasta la fecha no se le canceló a sus primas, además de sueldos adeudados, por lo que decidió retornar a su país, donde en esta ocasión el presidente Wilson Martínez dio a conocer ¿Quién esta jornada se solucionará con su representante? Tiene un permiso especial del profe, nosotros ayer le hemos dicho que mañana le vamos a cumplir su prima en sueldo, porque nos hizo llegar una carta, nos indica que iba a hablar con su representante, y nos iba a dar una respuesta mañana, no estamos esperando también eso. Hoy está ausente, porque justamente está molesto ese recaso o es algo especial? No, tiene un permiso con el profesor, yo creo que lo hablen con él, ¿no? ¿Se le cancela y estaría retornando o...? No, 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 nos ha mandado una carta a su abogado, hasta el 31, nosotros tenemos hasta el 31, pero nosotros mañana ya le estaríamos dando el dinero de la prima y del sueldo, ¿no? Y, bueno, nos ha dicho que iba a hablar con su representante y respetamos su decisión, ¿no? Por otra parte Martínez, en los próximos días, área efectiva, la demanda en contra de Edwin Ceballos. Esta semana estamos presentando la querella contra Ceballos, por el hecho que creemos que nos diga qué es lo que ha hecho con el préstamo que yo estoy pagando de 75 mil dólares, los 187 mil dólares que ha cobrado adelantado por la televisación, el pago de impuestos en su gestión, y creo que son causantes para que nosotros le iniciemos una querella. ¿La demanda ya ha iniciado hace varios entonces? Esta semana vamos a iniciar, solamente me falta firmar la querella, que obviamente quiero revisarla antes de firmarla, ¿no? Pero la querella ya está hecha. ¿Se va a continuar del mismo caso con el expresidente? Sí, 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 de la misma manera, pero también estamos tratando de ver, no nos queremos equivocar en meter una querella, porque también esto no creo que dure hasta diciembre, ¿no? Pero la vamos a meter porque queremos iniciar esto, ¿no? Bueno, es una situación de nunca acabar con el Club San José, es una pena, pero tendrá que hacerse. Estamos viendo Martínez y lo felicito por ahí, y la prensa de Oruro, nuestros colegas, a veces obviamente insisten por informaciones, al igual que nosotros, pero yo pienso, esto no es por nada, porque a veces me gano también cada cosa por las redes sociales, pero mientras dure su mandato, déjenlo trabajar. Exacto, ¿no? ¿No? Porque de lo contrario, Martínez también, atosigado, no le da el cuero como para conseguir la plata, que es lo más importante, para subsanar problemas. Ya van dos partidos que no juegan de local, entonces tiene que salir a buscarlos, porque necesita realmente, se ve perjudicado tanto en la parte física y económicamente también, ¿no? Imagínense. Bueno, vamos a cambiar de frente, a ver si ya tenemos la canción ahí en el sonido. A ver. En un potrero forjó una... Miren.